¡Suscríbete al canal! y el Hontzi izango detenido gustuera. Amari Catalanak lau Balentzia alakantetik, Idu Andaluziatik, lau Galiziatik, Idu Cantauriatik, y Berro Itamari Euskal Herrikoa. Oste haukerre zendut lekuo kerrian, ankazartze gomendan eure legia, berri zere goera behiratzin dutzin etxi, neu ere bastarkiton bezela beti ezi. ... ¡Gracias! 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 Acabes ¡Ay, su! ¡Zu! ¡Zu! ¡Eguía es al ote! ¡Dú! ¡Zu! ¡Eta linda su parte! ¡Ay, su! ¡Mai, das! ¡Santero, Julián! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... ... Son las frutas, hasta el puente, hasta el puente ya no se ha acabado, pero bueno, hasta el puente está puente. Derecha, gracias Juan. Derecha, Juan. Está derecha también. Derecha, ya. Zafran Haase, que le da. Está derecha, en el sucio, en el sucio, en el sucio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.